Bien, recordemos que el sistema simpático es el que se denomina tóraco-lumbar, entonces quiere decir que se origina a nivel de los segmentos medulares desde C8 hasta L2, entonces tóraco-lumbar y se origina desde C8 hasta L2, y que las fibras preganglionares simpáticas se originan en las astas laterales de la médula espinal, entonces aquí tenemos las astas laterales de C8 hasta L2, van a estar dando origen a las fibras preganglionares, que van a salir a través de la raíz ventral, se unen a la raíz dorsal en el nervio espinal, salen por el agujero intervertebral, y estas fibras preganglionares van a unirse a los ganglios de la cadena simpática que estábamos describiendo anteriormente, y este es el ramo comunicante blanco que puede hacer sinapsis en la neurona de la cadena simpática y de ahí salir la fibra postganglionar, que sería lo que estamos describiendo en este caso, pero hay fibras que no hacen sinapsis en la neurona de la cadena simpática, sino que se tornan como fibra preganglionar, entonces estos nervios esplánicos mayor, menor, mínimo o inferior, están formados por estos dos tipos de fibras, tanto postganglionares como también preganglionares, ya veremos que estas preganglionares van a hacer sinapsis en unos ganglios que están por delante de la aorta, que son los ganglios prevertebrales, como serían los ganglios semilunares, que se localizan en el plexo celíaco, que antes se llamaba el plexo solar, entonces estos nervios esplánicos mayor, menor y mínimo o inferior, van a atravesar al diafragma, a veces se labran ellos solitos sus orificios, o acompañan a la aorta en el anillo o hiato aórtico, entonces vamos a observar que estos nervios esplánicos van a ir hacia la aorta, y entonces aquí de la aorta tendríamos el tronco celíaco, entonces llegan los nervios esplánicos, sobre todo el mayor y el menor, y van a formar parte de un plexo nervioso que está rodeando al tronco celíaco, sería el plexo celíaco, entonces tengo el plexo celíaco, que está formado por fibras simpáticas, y también ya veremos que también son parasimpáticas, que vienen de los nervios vagos, observamos que el del esplánico mínimo, tiene la característica que llega generalmente a otro plexo, que es al plexo aquí renal, y al plexo suprarrenal, pero para fines prácticos podemos decir que los tres nervios esplánicos, llegan a formar parte del plexo celíaco, de este plexo celíaco, se van a estar, también hay unos pequeños ganglios prevertebrales, que son los ganglios semilunares, entre estos ganglios semilunares, uno derecho y otro izquierdo, es donde van a llegar las fibras preganglionares, que comentábamos anteriormente, que no hacen sinapsis en los ganglios de la cadena simpática, sino hasta los ganglios semilunares, y ya de estos ganglios semilunares saldrán las fibras posganglionares simpáticas. Entonces, vemos que hacia abajo, este plexo celíaco, se continúa por delante de la columna vertebral, perdón, de la aorta, y forman el plexo aorto, abdomeno aórtico, el plexo aórtico abdominal, aórtico abdominal, que no es más que una continuación del plexo celíaco. De este plexo celíaco, se origina el plexo renal, que irá a dar la inervación simpática a los riñones, el plexo suprarrenal, irán acompañando también del plexo celíaco, saldrán fibritas, que irán a inervar a los genitales, entonces será el plexo genital, entonces plexo renal, plexo suprarrenal, plexo genital. Más hacia abajo, este plexo celíaco, se va a continuar a través del plexo aórtico abdominal, se van a continuar ahora con las ramas de la arteria mesentérica superior, y se originará el plexo mesentérico superior, que irá acompañando a las ramas de la arteria mesentérica superior, tanto al dodeno, páncreas, intestino delgado, apéndice, ciego, colon ascendente, hasta el colon transverso, que es la flexura cólica izquierda, y hasta ahí terminará el plexo mesentérico superior. Todos estos plexos que acabamos de describir, están formados por fibras simpáticas que vienen de estos nervios esplánicos. Ahora, tendríamos más abajo, ahora el plexo mesentérico inferior, pero para este plexo mesentérico inferior, las fibras simpáticas ya van a venir ahora de los ganglios de la cadena simpática lumbares, y todos estos ganglios de la cadena simpática lumbar, van a mandar fibras posganglionares simpáticas, que van a ayudar a formar parte del plexo mesentérico inferior, y de esa forma dar la inervación simpática al colon descendente, colon sigmoides y también a parte del recto. A su vez, vamos a tener que de este plexo aórtico abdominal hacia abajo, se va a continuar con el plexo hipogástrico, el plexo hipogástrico superior. Este plexo hipogástrico superior, que está siendo también aquí nutrido, vamos a decir, por fibras posganglionares simpáticas que vienen de la cadena simpática lumbar, se encuentra por delante del promontorio, y posteriormente se va a dirigir a través de dos troncos nerviosos hacia el plexo hipogástrico inferior, o también se llama el plexo pélvico. Y de este plexo hipogástrico inferior, el plexo pélvico, se van a originar las fibras simpáticas que van a ir hacia las vísceras de la pelvis, acompañando a los ramos de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Aquí también intervienen parte de los pequeños ganglios simpáticos sacros, son muy pequeños, junto con los lumbares van a formar las fibras posganglionares simpáticas, para dar inervación simpática a la vejiga, a la próstata, al recto, al útero, sobre todo en el cuerpo y en el cuello uterino, acompañando a las ramas de la arteria, decíamos, ilíaca interna. De esa forma tenemos la inervación simpática. Entonces, los nervios esplágnicos se agotan hasta el plexo mesentérico superior, y a partir de los ganglios simpáticos lumbares, se empieza a formar el plexo mesentérico inferior, así como también el plexo hipogástrico superior, que tiene dos troncos nerviosos, que es lo que le llaman los nervios pélvicos, y de ahí al plexo hipogástrico inferior o pélvico, de donde salen las fibras posganglionares simpáticas, para las vísceras de la pelvis. A estas fibras simpáticas se le van a unir las fibras parasimpáticas. La inervación parasimpática del abdomen y pelvis, va a estar dada, en primer lugar, por los nervios vagos. Entonces, los nervios vagos, sabemos que van a descender por el mediastino posterior, acompañando al esófago. Recordemos que el vago izquierdo es anterior, y el vago derecho es posterior. Entonces, estos nervios vagos empiezan a dar la inervación parasimpática aquí al diafragma, perdón, al esófago, así como también al estómago. Y este nervio vago, que lleva fibras preganglionares parasimpáticas, este nervio vago va a mandar fibras, una vez que entra al abdomen acompañando al esófago, van a llegar y van a mandar fibras hacia el plexo celíaco, que decíamos, se está rodeando al tronco celíaco. Entonces, el plexo celíaco está formado por fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Las simpáticas, ya decíamos, vienen de los nervios esplánicos, y las parasimpáticas vienen de los nervios vagos. De esa forma, el nervio vago va a mandar fibras que se van al plexo celíaco, y del plexo celíaco, pues ya al plexo renal, al plexo suprarrenal, y de esa forma darán inervación parasimpática a los riñones y a las glándulas suprarrenales. Hay que recordar que las glándulas suprarrenales, sobre todo la médula suprarrenal, recibe gran cantidad de fibras preganglionares simpáticas, que vienen de los nervios esplánicos, y que funciona como un ganglio. Recordando aquí la inervación simpática, entonces, esta ciudad simpática se estimula a la médula suprarrenal para que está vierta a la sangre gran cantidad de noradrenalina y adrenalina en caso de una respuesta de alarma, es decir, de descarga simpática. Entonces, recordemos que la médula suprarrenal, en su porción, de la glándula suprarrenal, la porción medular, se deriva de las crestas neurales. Entonces, funciona como un ganglio de la cadena simpática que recibe fibras preganglionares en los nervios esplánicos. Bien, continuamos con la inervación parasimpática. Decíamos que los nervios vagos forman parte del plexo celíaco, plexo renal, plexo suprarrenal, del plexo genital, bonadal, y del plexo mesentérico superior. Recordemos que las fibras posganglionares parasimpáticas son muy cortitas. Tiene una fibra preganglional muy, muy larga que va a ser sinapsis en el ganglio mural que está en la pared de la víscera y tiene una fibra posganglional parasimpática muy cortita. Entonces, quiere decir que los ganglios parasimpáticos se encuentran en las paredes de las vísceras. Y entonces, vamos a observar que el vago da inervación parasimpática a todas las vísceras supramesocólicas porque se dan con la arteria hepática, arteria esplénica, las arterias gástricas, gastro-mentales, y da la inervación parasimpática a las suprarrenales, a los riñones y también a las gónadas. Así como también a todo el intestino delgado, al apéndice, al ciego, al colon ascendente y hasta el colon transverso. Y hasta ahí termina el nervio bajo, incluyendo todo lo que decíamos del intestino delgado. Pero, ¿qué pasa a partir de la flexura cólica izquierda? Vamos a tener la otra porción parasimpática, que es la porción sacra, que va a estar dada a través de los nervios esplágnicos pélvicos. Entonces, los nervios esplágnicos pélvicos son nervios viscerales parasimpáticos que vienen de las astas laterales de la médula espinal de S2 a S4. Entonces, de S2 a S4 salen los nervios esplágnicos pélvicos parasimpáticos. Y estos nervios esplágnicos pélvicos parasimpáticos lo que van a hacer es van a dar fibras preganglionares parasimpáticas que se van a ir hacia el plexo hipogástrico inferior o pélvico y de ahí van a dirigirse acompañando las fibras simpáticas hacia las visceras de la pelvis. Entonces, irán a la innervación visceral a la vejiga, al útero y también al recto, incluyendo la próstata, así como también las fibras parasimpáticas para los genitales externos, para el pene, para el clítoris y también parte de la porción superior de la vagina. Pero también estos nervios viscerales pélvicos mandarán fibras que van hacia arriba a través de los nervios pélvicos, llegarán al plexo hipogástrico superior y de ahí hacia el plexo mesentérico inferior y de esa forma, a través de las ramas de la arteria mesentérico inferior, darán la innervación parasimpática al colon descendente, al colon sigmoides, así como también al recto. Entonces, esta innervación la dan los nervios esplánicos pélvicos que vienen de S2 a S4, en el caso de la innervación parasimpática. Hay que recordar que esta innervación parasimpática que va a ir hacia los cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso del pene es importante para la erección. Entonces, el parasimpático es importante para la erección. Mientras que las fibras simpáticas lo que van a favorecer es la eyaculación. Entonces, mientras que el lado simpático es importante para la eyaculación. Y por otro lado, las fibras parasimpáticas a nivel del intestino lo que provocan es aumento del peristaltismo así como también aumento de las secreciones gastrointestinales. Contrario al simpático que inhibe el tránsito intestinal así como también las secreciones gastrointestinales. Y por otro lado, el parasimpático provoca una dilatación del lecho vascular esplácnico, una vasodilatación de las arterias mesentéricas así como de las arterias que vienen del tronco celíaco. Mientras que el simpático va a provocar una vasoconstricción del lecho esplácnico. Entonces, quiere decir que el parasimpático es importante sobre todo para los procesos de digestión y absorción. De ahí que cuando hay una descarga simpática el sujeto en ese momento pierde el apetito y la sensación de hambre por la liberación del simpático que es contrario a lo que serían los procesos de digestión que es el parasimpático.